Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, así es Joaquín, buenos días, ánimo, oíste, 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 miércoles, miércoles 2, 2 de septiembre, santo Dios, mes patrio, ya estamos en el mes patrio, bendiciones, felicidades, ánimo, buen día, es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse, y lo más importante es que usted se levante en su ánimo y en su corazón, su actitud, que éste sea el mejor día de sus vidas, espere lo mejor y lo mejor vendrá, porque cuando usted espera lo peor, lo peor también llega, es la fe negativa, el temor, dice, dice ya en el libro de Job, el santo Job, dijo, lo que más temía fue lo que me vino a suceder, y es entre más usted piensa en lo negativo, piensa en aquellas cosas que le pueden pasar, le van a pasar, entonces, si es exactamente lo mismo, piense en bien, para que le venga lo bueno, dijo, si algo bueno hay, dice San Pablo, si algo bueno hay en esto, pensad, dice allá en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, si algo bueno hay en esto, piense, piense en las cosas buenas, piense en lo mejor, no importa que ahorita usted dice, el mundo o las circunstancias le griten otra cosa, no le digan, le griten otra cosa, usted confía en Dios y ponga su esperanza en el Señor Jesucristo, así que buenos días, esto es Tiempo de Despertar, y a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, les saludamos con muchísimo gusto, como cada mañana nos encomendamos a Dios, dice el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, y te irá bien, todo te saldrá bien, porque dice en el versículo 3, confía en Dios y haz el bien, y el 4, deleítate en el Señor, y el que te concederá las peticiones de tu corazón, los deseos de su corazón, la bendición de Dios, está al alcance de usted, solamente dice, es la condicional, es que usted se goce, se deleite, dice, deleítate en la presencia del Señor, deleítate en el Señor, dice, y entonces, Él concederá las peticiones de su corazón, ¿cuál es su petición esta mañana? deleítese en el Señor primero, y ¿cómo lo vamos a deleitar? estudiando la Palabra de Dios, así que vamos a encomendarnos a Dios, como cada mañana, Padre, te damos gracias, Dios de los cielos, por esta oportunidad de hablar de tu Palabra, de estudiar tu Palabra, pero sobre todo, de recibir y aplicar esta Palabra. Bendice, pues, a aquellas personas que ya nos están escuchando, igual a nosotros también, abre nuestro entendimiento, como abriste el entendimiento de los discípulos, en aquella ocasión, Señor, y también como preparaste el corazón de Lidia, aquella mujer de Teatira, que estaba escuchando a Pablo, preparaste tu corazón para que fuera una buena tierra, y se sembrara una buena semilla, donde produjera fruto, y esa semilla es la Palabra, Señor. Te pedimos, pues, revelación del cielo, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe y nos muestre el camino hacia Jesús. Dios, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, te pedimos que bendigas a aquellas personas que esta mañana se encuentran pasando alguna situación difícil, alguna problemática importante. Ten misericordia de ellos y de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Levántese, pues, con buen ánimo esta mañana, y vamos a estudiar un poquito de la Palabra. Estamos, este... Bueno, antes, nuestros teléfonos... Claro que sí, Pastor, en cabinas, el 44-33-24-4466. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68. Llámenos. Allí estamos esta mañana. Sandy ya está en el teléfono para que se le marque inmediatamente. Y si usted está pasando, como le dije el otro día, si usted está pasando por algún problema, alguna tribulación, algo que usted quiera que oremos juntos, dice, la oración de acuerdo tiene poder. Así como la oración del justo puede mucho, pero si dos se pusieron de acuerdo acerca de cualquier cosa y pidieron al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Pero necesitamos ponernos de acuerdo. Y dice, ahí en el Génesis, capítulo 11, versículo 6, dice que estaban los hombres, dice... ¿Se acuerda usted de la Torre de Babel? Dice... Y dice la Biblia, estos ya pusieron su corazón, su pensamiento es uno solo. O sea, su pensamiento ya está, dice... Y si ellos se les llama la atención, no se echarán para atrás, porque ya decidieron. Y si nosotros decidimos también, y ponemos nuestra mente y nuestro corazón en una petición, seguramente Dios escuchará nuestra oración y nos responderá. Así que, pues, si usted está pasando, como dije, por alguna situación difícil, hable, hable con Sandy y ponga su petición de oración, que con gusto nuestro equipo de oración, nuestro equipo de intercesión, orará por usted. Y le damos gracias a Dios por ese equipo también, que todos los días trabajando, todos los días orando, no solamente un ratito, sino todo el día. Y eso, pues, tiene usted que saberlo. ¿Para qué? Para que usted también nos apoye en esa área. Así que, llámenos, esté en contacto con nosotros. También, si usted está agradecido por un milagro, cuéntelo, porque dar testimonio es bueno. Siempre aumentará nuestra fe y le dará la gloria a Cristo. Ese es el propósito de dar un testimonio. Que Cristo sea glorificado y que aumente la fe de los creyentes. No es para glorificarnos nosotros. No, es para que Cristo sea glorificado. Porque el que hace la obra es Dios, no nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 17, 18, lo vimos ayer. Pero nos quedamos ahí en el versículo 18. Y como antecedente, pues, lo leemos. Dice, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no, ¿qué? ¿Qué dice? Andéis. Que ya no andéis. ¿Qué más? Con los otros gentiles. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, cambia tu mentalidad, dijimos. Cambia tus pensamientos. Si seguimos pensando como antes, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Si queremos nuevos resultados, entonces hay que cambiar nuestros pensamientos. ¿Y cómo vamos a poner nuevos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón? A través de la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Conozca los principios, decía yo al día de ayer. Necesitamos conocer los principios divinos, los principios bíblicos que se aplican en la vida de nosotros. Lo voy a poner por ejemplo, nada más no voy a hablar de esto. Pero yo decía el día de ayer, las emociones nos mueven. Nos mueven a hacer algo. Usted se emociona y se mueve a comprarlo. Usted se emociona con algo y se le antoja y le muerde. Digo, pues así es comida. Y si usted se emociona por algo y va a tal parte. Si usted se emociona por algo y lo compra. Son emociones, no se le olvide. Pero los principios, las convicciones, decíamos el día de ayer, son las que nos sostienen. Las emociones pasan y se acaba la emoción y después de la emoción, pues ya. Me emocioné con que iba a ir al partido de fútbol, pero fui y ya, se acabó el partido. Ya no me emociona como antes. O usted se emocionó con alguien o por alguien, pero ya, al ratito ya, se le acabó la emoción. Y cuando uno se guía por las emociones, se decepciona, se frustra. Y no hay peor cosa que una persona frustrada. ¿Por qué? Porque una persona frustrada se le va a producir raíz de amargura. Y las raíces de amargura nos van, digo, las raíces de amargura nacieron por un resentimiento, por una falta de perdón. Y ahí se va la cascadita. Usted está molesto, amargado, enojado, y luego se siente que nadie le hace caso, y luego se deprime. Y ya finalmente hay gente que opta hasta por la salida falsa, por el suicidio. ¿Por qué? Porque ya no le interesa la vida. Y yo dije, ¿por dónde empezó? Cosas bien sencillas que hay que evitar, que hay que sacar de nuestras vidas. Pero le dije, entonces las emociones nos van a mover, pero las convicciones nos van a sostener. Los principios, ¿cómo cuál? El principio de sembrar. Sembrando es, ¿cómo? Cosechamos. Y dando es, ¿cómo? Recibimos. Entonces, esos son principios. Usted aprende a ser generoso, usted aprende a dar, y usted va a recibir. Esto funciona en el creyente, y en el no creyente, si aplica aún estos principios. Las personas van a tener estos principios, el principio de justicia. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de justicia? Pues hay que ser justos. ¿Sí? No, 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 no seamos deshonestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la deshonestidad trae maldición. ¿Sí? Y la corrupción igual. Y si nosotros hacemos cosas injustas, vamos a cosechar eso. Injusticia. ¿Sí? Ahora, muchas veces no depende de nosotros, depende de otras personas. Y ayer me decía alguien, la vida es injusta. Y le digo, tienes toda la razón. Nadie dijo que la vida fuera justa. Solo Dios es justo. Es que a mí me ha ido mal. Es que a mí no me trata bien. Es que yo le he hecho ganas y de todos modos no quedo bien. No quedo bien. Y me llamó la atención eso. ¿Por qué? Pues porque nos movemos por emociones muchas veces. Y de esto es lo que estamos hablando. Por eso dice en el capítulo 4 del libro de Efesios. Dice, por esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Teniendo, fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué andan en la vanidad de su mente? Porque tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Y entenebrecido es en la oscuridad. Es donde no hay luz. Y donde no hay luz, está oscuro. Y donde no hay conocimiento, hay ignorancia. O sea, mientras las personas estemos así, vamos a chocar. Con un entendimiento entenebrecido vamos a frustrarnos. Vamos a fracasar. Y estamos dando topes en la pared. ¿Por qué? Porque no tenemos la luz de Cristo. Y dice, porque teniendo el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. O sea, por la ignorancia, fíjate, que hay en ellos. O que en ellos hay. Y dice, y al final dice, y por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron. Aquí va lo que vamos, hasta aquí habíamos visto el día de ayer. Dice, los cuales. O sea, esta gente se está refiriendo a esta gente. Dice, después que perdieron toda sensibilidad. Mire, cuando ya se pierde el respeto a Dios. Se pierde la sensibilidad espiritual. Porque mientras usted todavía tenga esa sensibilidad o esa sensación de respeto hacia Dios. Estamos bien. Pero cuando se pierde eso, ¿qué pasa? Dice, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué dice? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando pierdes el, el, aquello que te detenía a hacer lo malo. Dice, hay, hay un, hay un momento en que se cruza esa línea. Y, y dice, y dice, y no está refiriéndose a nosotros. Está refiriéndose a cuando andábamos sin Cristo. O cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos, seamos honestos. Hay mucha gente que, que aún cuando está, este, escuchando la palabra de Dios y, 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 y no se ha entregado a Dios. Dios, no ha creído en Dios, ni tiene sensibilidad espiritual. Dice, no, hombre, eso es, eso es, eso es pura, pura paja, ¿no? Entonces, esto no, no va conmigo. ¿Y por qué? Porque hay soberbia. Hay orgullo. Y, y por eso no avanzamos en nuestra vida espiritual. Por eso no podemos ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Porque Cristo, acuérdense que Cristo vino a esta tierra para mostrar su Deidad. A base de su poder y de su autoridad, es decir, de su unción. Y si nosotros no podemos reconocer en Cristo Jesús, al Hijo de Dios, estamos fuera. Está, está, está cancelada nuestra, nuestra membresía para el reino de los cielos. Que, que, que triste es que usted va a comprar a una tienda departamental de esas que le, que le venden. La tarjetita. Le venden la tarjetita, la membresía. Y que le dicen, ¿está qué? Cancelada. O está cancelada o, 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 ¿cómo dicen otra frase? Y se me fue. Y se, necesita, ¿qué? Renovarla. Renovar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Renovar. Renovarnos. Renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente está mal, dice. Se te canceló. Ese es el problema. Por eso, qué frustración que llegues si ya tienes que pagar y, y, y tienes, y vas a comprar 500 pesos de, 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 de mercancía. Y, 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 y la, la, la membresía cuesta 500 pesos. Entonces, o pagas la, 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 la membresía. Y, 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 y te sientes frustrado porque ya llevabas ahí, este, el pan de, el, el café, lo que, lo que tú ibas a, ya te estabas saboreando. Entonces, es más, ya hasta le habías dado una mordida. Y, y ahora, no, señor, pues este, fíjese que, que está, no está pagado. Tiene que renovar. Así es. Hay que renovarnos. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. La radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar. El programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios. Escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado 6 de la mañana llena tu corazón de palabra viva porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es tiempo de despertar. Porque al que cree, todo le es posible. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ojalá y tengamos la pasión de este hombre, de este muchacho como canta, ¿no? Sí, sí. Y que Cristo viva en nosotros. Eso hace la diferencia donde quiera que usted se encuentre. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros radioescuchas, de aquellas personas que están pasando por alguna situación difícil. Decíamos ahorita, esto del COVID sigue. Fuente. Y nada de que se aplane la curva. Estamos en el pico, pero alguien dijo en el pico del sopilote. ¿Por qué? Porque la cosa se está poniendo más difícil. Tome sus precauciones, por favor. Cuídese. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, pero también de aquel que hace, que es obediente, ¿no? Y nos han mandado a ser obedientes. Si no tiene a qué salir, no salga. Si usted tiene por fuerza que salir, cúbrase. Use su cubrebocas. Lávese bien las manos. Traiga su gel. Y sobre todo si usted va a tomar el servicio público de transporte. Sí, transporte público. Sí, es ahí donde mucha gente pues se conglomera y ahí es donde se contamina mucha gente. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Y en todos esos lugares. Tenga mucho cuidado, sana distancia. Y obedeciendo, seguramente Dios bendecirá. Porque está pasando lo de 1918, ¿eh? Igual. Igualito, de los 1918. Lo bueno es que hoy tenemos algunos que otros medicamentos más, pero aún así la situación es difícil. Tenemos saludos para aquí, mi estimado Joaquín. Claro que sí, pastor. Saludamos a Anita y a Fanny, que ya se mejoren. Salvador Herrera de Joyitas. Familia Ortiz García. Angélica Alvarado. Fabiola Rendón. Familia Ruiz Rendón. Alfredo Urrutia y Guadalupe Torres. Martita López y toda su familia López. Patria Urrutia y su familia que nos están escuchando en el Tengue de la Feria. Ah, buenos saludos. Gracias a Dios por sus vidas. Allá en el mercado de bastos también hay mucha gente que nos está escuchando venciones. Un saludo para Isaías Heraldes y Gloria León Sánchez allá en León, Guanajuato. Y para nuestro sobrino Jorge Alberto Ruelas León. Bendiciones. Ánimo. También tenemos un saludo especial para Balciney. ¿Sabías oí ese nombre? No. Bueno, pues ese es un amigo mío brasileiro. Ese es primo hermano de Neymar. Uno pues que tiene gente conocida, ¿verdad? Sí. ¡Saludos Balciney! Ese es amigo de Freddy. Me lo presentó el domingo y dice... Él viene de Brasil. Sí. Es un muchacho joven. Muy, muy creyente en el Señor. También saludos para Jorge André. No Andrés. André. André. ¿Pronoces? Ah, sí. Se quitó la S. Yo también le muero. Elías André. Bueno. Patti Sánchez. Bendiciones. Lulú Burgos. Fernando Rosas de León. Toda la gente de León, Guanajuato que nos está sintonizando. A mucha gente en León que nos escucha. En Morleón. En Udiangato. En Yuridia. En Valle de Santiago. En Rancho Seco. Y bueno, toda esa región de por allá del estado de Guanajuato. Celaya. En Irapuato. En Irapuato. Ah, por cierto, de verdad. En Irapuato. Gracias a Dios. Ayer que estaba leyendo los reportes. Este, porque ha de saber pues que no alcanzo a leerlos todos aquí. Pero estaba leyendo y me dicen, saludos desde Irapuato. Dije, wow, bendiciones a estas personas tan buenas que se ponen en contacto con nosotros. Gracias a Dios por sus vidas. Y si usted vive en otro estado de la república, como allá en Veracruz, a nuestras gentes que nos conocen en Veracruz. Bendiciones. O la gente de la república vecina de Charo, también. También. De Tejaro. De Tejaro. Bendiciones. Aquí, Oga, Sinsun, San Pátzcuaro. Muchas gracias a todos por estar en contacto con nosotros esta mañana. Dios es bueno. Y al que cree. Todo le es posible. Exacto. Pero, si usted tiene fe, todo será posible en Cristo Jesús. Por eso se le decimos, en Cristo. ¿Todo lo puedo? En Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Porque ciertamente, el bien y la misericordia, que dice, me seguirán todos los días de mi vida. Pero, pero, pero es en Cristo. Y, y, y si el Señor realmente es nuestro pastor. Si es el que nos guía, es el que nos alimenta, es el que nos cuida, pero también el que nos corrige. Aceptémoslo. Porque esa es, esa es la clave. Estamos hablando entonces del capítulo 4 del libro de Efesios. Dice, dice el versículo 19. Ya avanzamos uno más. El versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. Les está diciendo a la iglesia de Éfeso, San Pablo. Pero, ustedes no tienen por qué andar así. No tienen por qué desenfrenarse. Dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído la palabra de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Es decir, si usted ya aprendió de la palabra de Dios. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, sí es cierto. Todos nacemos así. Nacemos con malas mañas. Yo veo a los niños cuando nacen. Por mi profesión de pediatra. Yo recibí muchos niños. Y siempre los veía cuando nacían. El denominador común, todos feos. Se componen después. Pero al nacer todos tan feos. Y la mamá decía. Ay, mi hijito. Está bien feo, señora. Pero bueno. Ok. Y las manos empuñadas. Como queriendo pelear. Dijo que. Y llorando. Porque la vida es injusta. Porque hace frío acá afuera. Y me acaban de sacar de allá. Sí. Y entonces. Esos niños. Nacen con eso en su corazón. Y son adultos. Y tienen tendencia a la maldad. Siempre va a haber esa tendencia a la maldad. Porque somos de una naturaleza pecadora. Una naturaleza caída. Pero cuando Cristo viene a nosotros. Puede cambiarnos. Él puede cambiarnos. Es más. Él nos cambia. Pero si nosotros dejamos que Él. A través del Espíritu Santo. Haga su obra completa a nosotros. Es que me pastor. Yo no podía dejar de fumar. Pero reconocí a Cristo. Y desde que estoy. Este. En el Señor. Ahora ya empecé. Y si. Ya. Ya no me sabe. Y llega el día en que. En que. Te da náusea. Fumar. O tomar. O hacer otras cosas que antes hacías. Y que. Y que sabes que no estaban bien. Y que solamente el Espíritu de Dios. Te puede quitar. Porque así con un buen consejo. Que te dé. El. Psicólogo. O el pastor. O el sacerdote. Nah. Sigues igual. Sigues igual. Sí. Muy bien. Decía el Padrecito. Pues ya me confesaste lo mismo. Hace ocho días. Y dije. Pero es que la volví a hacer. Y entonces. Entonces. Y así estamos con Cristo. Los cristianos. Que no. Nos vamos a confesar con el hombre. Pero nos confesamos con Dios. Y que dice Dios. Otra vez la burra del trigo. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza. Está caída. Está entenebrecido nuestro corazón. Hay esa lascivia que se ha soltado. Dice en el capítulo uno de Romanos. Versículo veintiuno creo. Dice ella. Dice. Pues habiendo conocido a Dios. ¿No qué? No le glorificaron como a Dios. Este es el problema. Y esta es la razón del problema. Le dije. No darle la gloria a Dios. Cuando nosotros nos quedamos con esto. Con la gloria de Dios. Y no le damos la gloria a Dios. Tenemos problemas. Dice. Ni le dieron gracias. Y cuando no somos agradecidos. O sea. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Agradecidos con Dios. Cada mañana. Eso conlleva a ser humilde. O más bien. Al revés. Si uno es humilde. Es agradecido. Si es soberbio. ¿Y yo por qué tengo que agradecerte? ¿Sí? Entonces. Por eso dice. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias a Dios. Dice. Dice. Porque el versículo 18. De ahí de Romanos 1.18. Porque la ira de Dios. Se revela. Desde el cielo. ¿Eh? Así que Dios se enoja. Y Dios. Se molesta por esto. Por estas cosas. Porque. No le damos ni gracias. Ni le damos la gloria. Dice. Ni le dieron gracias. Sino que ¿qué? Dice ahí mismo. El versículo 21. Sino que se envanecieron. En sus razonamientos. ¿Qué es envanecerse? Es. Es creerse. Que están bien. Se enorgullecieron. En su razonamiento. En su pensar. En la manera de pensar. Le estoy diciendo que. Una mentalidad. Orgullosa. Y soberbia. Trae el fracaso. Y. Y a lo mejor. Por un rato. Este está bien. Bien. Y siente que le va bien. Y. Y que todas las cosas. Usted se las merece. No. 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 Es que. La gracia de Dios. No. Usted se la merece. Para eso. Trabajo. Y. 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 Yo. Para eso. Por eso tengo lana. Porque. No hombre. No. 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 Esa enfermedad. Y con todo su orgullo. Y. Su hija. Se fue por allá. Con el chepe trompo. Decíamos. Sí. Y. Hijo. Y. Y. Pues ya. Ni modo. Y usted. Señora. Que se cree. Sí. La. La divina garza. Sí. Perdón. Que se lo diga. Sí. Pero. Pero. Es la verdad. A veces Dios. Tiene que bajarnos de la nube. En que andábamos. Como a veinte mil metros de altura. Dijo el profeta. Sí. El profeta. ¿Quién? José. José. No. No. No fue. Cornelio Rey. Entonces. Ya se olvidaron. Ya se olvidaron. Ya. Bueno. Ok. Dejemos eso. Vamos. A ver. Lo que Dios está hablando. Dice. Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice. Enseguida. ¿Y su qué? Su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Consecuencia de aquello. Entonces. Se endurece el corazón. Entenebrecido. O sea. Un corazón duro. Un corazón. En. En. Oscuridad. En oscuridad. No tiene. Como. Como al. A los animales. Les ponen este. Bozal. O. O. A los caballos. Para que no. Para que no se desboquen. Pero una vez que le quitas eso. Se van. Y. Y como. La cabra siempre tira al monte. A donde crees que vas a tirar. Para allá otra vez. Que vas a ir. Ay. Es que yo no sé que me pasa. Pero. Pero. Es que. Yo ya no quiero. Pero hago esto. Lo dijo San Pablo. Y San Pablo. Que. Que. Pues es San Pablo. No. El dijo. Lo. 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 Lo bueno que quiero hacer. No hago. Y lo malo que no quiero hacer. Eso hago. Porque. Dijo. Ay de mí. Dice. ¿Quién podrá quitarme. Este. Este. Cuerpo. De. De. De muerte. Dice. Porque. Pues siempre trato de hacer lo malo. Es la naturaleza pecadora. Pero. ¿Sabe quién puede cambiarle? Cristo. Usted. Conozca. del Señor Jesucristo conozca de nuestro Dios poderoso y el Espíritu Santo hará que usted deje eso atrás pero para esto necesita tomar una decisión y decir Señor yo quiero que tú vengas a vivir a mi vida a morar en mi corazón San Pablo ese es el capítulo 7 de Romanos pero si usted lo ve después en el capítulo 8 dijo ya no hay condenación en el capítulo 8 San Pablo ya es otro ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su manera de ser y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu de Dios no, 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 no este Pablo es cosa tremenda por eso es la palabra de Dios Dios les bendice voy a una pausa y regreso no le cambie tiempo de despertar volvemos la radio se enciende la radio se enciende diariamente en punto de las 6 de la mañana ¿sabes por qué? porque es tiempo de despertar el programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios escúchalo por el 105.1 FM Radio Fórmula Morelia de lunes a sábado 6 de la mañana llena tu corazón de palabra viva porque ante cualquier situación Jesús es la solución para Él no hay imposibles es tiempo de despertar porque al que cree todo le es posible fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios una iglesia diferente para gente diferente ven, acompáñanos a nuestras reuniones estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil doscientos setenta y tres jueves, seis de la tarde y domingo diez de la mañana doce del día y seis de la tarde lo mejor está por venir fuente de vida ya es tiempo de despertar hazlo con nosotros continuamos continuamos queridos amigos gracias por acompañarse en esta mañana Dios bendiga su vida tenemos todavía saludos mi estimado Joaquín saludamos a la maestra María Cruz a la maestra Leti Huerta a Gustavo Moreno de Lucía Zavada desde Irapuato, Guanajuato a Virginia Mendoza Ramiro Sánchez Cosme Pérez y Rosalba Barrera Francisco Javier Díaz Rivera vamos a orar por esa petición Efraín Hernández y el licenciado Díaz Jacobo y su esposa Herminia muchas gracias te escribe como doctor por eso ya después anda ahí se pega se pega por andar acá bueno saludos a todos gracias por estar escuchando Tiempo de Despertar y bueno pues un saludo allá a Puebla de Los Ángeles a la maestra Lourdes Santos Venciones y a usted que nos está sintonizando aquí en la ciudad de Morelia en el servicio urbano el servicio de los combis con los colectivos y en los taxis muchas gracias por acompañarnos en esta mañana Dios es maravillosamente bueno y vamos a continuar hablando de este tema ya en el cierre de este programa dice el capítulo 4 del libro de Efesios versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir dice despojaos del viejo hombre le dije que la naturaleza entonces es como éramos antes dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos engañosos es el engaño del enemigo muchas veces y otras que nosotros mismos nos engañamos tomamos decisiones equivocadas versículo 23 nos manda el consejo y aquí este es donde queremos terminar dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente otra vez terminamos ¿saben donde son las batallas más grandes del enemigo y usted? en su mente allí en la mente es donde usted escucha los consejos peores ¿sí? y ¿por qué no le haces esto? y si te hicieron hazle tú también y ¿qué tanto es tantito? y ahí y allí es donde usted gana o pierde en la batalla de la mente y ahí es donde nosotros debemos entender que si no somos fuertes en el Señor no somos fuertes en Cristo vamos a sucumbir ¿sí? una persona desnutrida inmunosuprimida se enferma más fácil por eso hay que alimentarse bien hay que nutrirse alimentarse bien no es comer mucho es comer bien es comer bien nutrirse es diferente entonces cuando uno aprende a nutrirse y hace su ejercicio físico está fortalecido en su en sus defensas y ya cuando usted tiene una buena defensa viene el el enemigo viene el virus viene la la bacteria lo que sea y usted se defiende solo pero si usted no está preparado usted se fácilmente sucumbe ante esos ataques del enemigo dice entonces que hay que hacer renovarse en el espíritu de vuestra mente dice es 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 en tu mentalidad donde nosotros tenemos que renovarnos decíamos el día de ayer que no debemos conformarnos a la manera de pensar de este siglo a la manera de pensar del mundo de la gente ni debemos sucumbir ante las circunstancias sino que transformados por medio de que de la renovación de nuestro entendimiento otra vez más claro ni el agua dice y vestidos versículo 24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad debemos andar dice vestidos del nuevo hombre ahora cual nuevo hombre cuando usted recibe a Cristo en su corazón cuando usted deja que Cristo actúe en su vida que el Espíritu Santo de Dios actúe en su vida usted va a ser otra persona de modo que dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo no la criatura es somos nuevos las cosas viejas quedan atrás y aquí todas son hechas nuevas dice Isaías 43 19 Isaías dice otra vez abriré caminos en el desierto otra vez quiere decir que ahora te va a dar otra oportunidad queridos amigos hoy tenemos la oportunidad de que de andar en la luz ya no en la oscuridad no con un corazón duro no con un corazón entenebrecido y eso nos va a ayudar a salir de nuestro entenebrecimiento porque si es nuestro de nuestro corazón duro porque porque no lo ganamos a pulso cuando cuando no le damos gloria a Dios cuando no somos humildes para ser agradecidos con Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en aquí y aquí viene la clave y orar en y buscar en mi rostro buscar a ti de Dios si orar en y buscar en mi rostro y se convirtieren es decir y se vuelven al camino y si se arrepienten dice entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y sanaré su corazón Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere sanar tu vida dice el salmo 107 versículo 19 versículo 20 dice y enviaré dice y envió la palabra y su palabra lo sanó lo que necesitamos es el espíritu de la palabra de Dios no 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 es que la Biblia sea un amuleto no porque mucha gente usan a la Biblia como como un amuleto y la tienen abierta en el salmo 91 para que no entre el diablo se va a meter por otro lado eso no es problema es que usted está usando como un amuleto o la Biblia pero si usted usa el espíritu de la palabra que es el espíritu de Dios entonces si ninguna arma forjada contra usted prosperará así dice la Biblia ninguna arma forjada contra usted va a prosperar por eso le decía yo en el salmo en el salmo 107 versículo no me lo busque en el salmo 107 versículo 20 dice envió su palabra la palabra de Dios y lo sanó y los libró de que de su ruina sabe usted que la ruina de esta nación la ruina de este país no es el COVID no ese vino de pilón yo creo ya dijo mi señor esto es tan tan mal que los voy a mandar para que para que se vuelvan a mí yo siento fíjese eso es una manera muy particular de pensar tampoco está en la Biblia pero pero yo siento que Dios nos está dando una oportunidad siento que Dios nos está llamando la atención creo sinceramente que si nosotros no aprovechamos esta oportunidad de volvernos a Dios y dejar que todo lo demás sea secundario porque ahorita para muchos todavía sigue siendo lo más importante el dinero el hacer billetes y ahora que están tan escasos pues más y si antes costaba robar pues ahora hay que robar más no señores no por favor es el tiempo de volvernos a Dios Jeremías lo decía muy claramente vuélvanse al Señor porque si no vienen cosas peores yo no soy ave de mal agüero ni quiero ser tampoco soy profeta tampoco no si acaso de consecuencias lo que hacemos dos por dos son cuatro eso es lo que le puedo decir yo si no estamos haciendo lo que Dios dice nos vamos a ver en situaciones más difícil termino diciendo allá lo que dice el capítulo uno de Romanos versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Dios les bendiga Padre te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros bendice a cada persona que nos ha escuchado esta mañana Señor sana nuestros corazones sana nuestros cuerpos también sobre todo aquellos que están enfermos de COVID Señor o que están en mucho riesgo ten misericordia de ellos de los doctores de las enfermeras de los familiares Señor de los que ya están enfermos ten misericordia de nosotros ten misericordia de México Señor ten misericordia de nuestra ciudad y de nuestras familias y de nosotros mismos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén nos vamos Joaquín que tenga muy bonito día Dios los bendiga y recuerden que Dios los ama Dios es bueno y al que cree todo le es posible oren por nosotros que nosotros oramos por usted y como le decimos en estos días si usted siente en su corazón tiene el deseo de bendecir este ministerio para seguir adelante hágalo que Dios le multiplicará abundantemente sean felices sonrían la vida es bella en Cristo Jesús hasta mañana por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espérala es tiempo de despertar para que todo